en los Estados Unidos, en donde el secretario de Defensa de ese país, Chuck Hagel, renunció tras permanecer solamente dos años en su cargo. Lo hace en un momento crucial para el país que busca acabar con la amenaza terrorista de Estado Islámico y en medio de filtraciones que aseguran que el propio presidente Barack Obama fue quien le pidió su dimisión del cargo. Según Obama, hace un mes Chuck Hagel habló con él y le dijo que su tiempo había llegado y no quería continuar en la última parte del mandato del presidente. Ambos se conocen desde hace 10 años cuando los dos formaban parte de la Comisión de Exteriores del Senado. Su negativa a la guerra de Irak fue uno de los elementos que los unió e hizo que asumiera el cargo en febrero de 2013. Sin embargo, el New York Times afirma que lejos de esa buena relación de en ese entonces, ahora fue el propio presidente el que le pidió que dejara el cargo para así cambiar su política ante la amenaza del autoproclamado Estado Islámico. Estas presuntas discrepancias no se vieron en la rueda de prensa de Hagel, que seguirá en el cargo hasta que el Senado nombre a un sucesor. Hagel, de 68 años, es el único miembro republicano del gabinete de Obama, algo que destacó el presidente. Veterano de la guerra de Vietnam con dos corazones púrpura es el primer cambio en el gabinete de Obama desde que a comienzos de mes los republicanos se alzaran con el poder total en el Congreso. Esta formación tendrá una gran influencia de cara a elegir a su sucesor. Suena Michelle Flourney, antigua subsecretaria de Defensa, y que de llegar al cargo sería la primera mujer en hacerlo.